¡Sian bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas! Y en el día de hoy vamos a resolver los ejercicios que quedaron pendientes y además vamos a continuar con la división con centenas. Ustedes dirán, otra vez, pero vamos a ver otro tipo de división. Ahorita, ya lo verán. Entonces, primero es, ya saben, cortamos los dígitos de afuera. Aquí hay uno. Y aquí también. Bien, y ojo, esto lo hizo a propósito para que resolviera varios tipos de divisiones. Este número es mayor que este. Nada más el dígito es 5. Es el número mayor que 4. Por lo tanto, con este dígito, sin que tomemos otro, ya podemos empezar a hacer la división. Por lo tanto, como este número es mayor, ahora buscamos un número que multiplicado por 4 nos dé 5. Ese número sería 1. Y lo ponemos arriba del número que estamos usando el número que estamos usando. Como nosotros estamos usando el 5, entonces a partir de ahí empezamos a escribir el resultado. Entonces, un número que multiplicado por 4 nos dé 5, sería el 1. 1 por 4, 4. Y hacemos la resta. 5 menos 4, 1. Y ahora, bajamos el 7. Y ahora, un número que multiplicado por 4 nos dé 17. Si empezamos a buscar números, ese sería el 3. O también podría ser el 4. Entonces, 4 por 4, 16. Lo escribimos abajo. 17 menos 16, 1. Y ahora, bajamos el 9. Y ahora, buscamos un número que multiplicado por 4 nos dé 19. El más cercano es el 20, pero necesitamos un número que sea menor a 19. Entonces, ese sería el 16. 4. O 4, 16. Ponemos aquí el signo. Menos. Luego, 19 menos 16 nos da 3. Entonces, este es el resultado de la primera operación, 144. Luego, bueno, en esta operación, si se dan cuenta, casi me equivoco, porque aquí no le he puesto 3, sino 4. Ahora, ya con operaciones más largas, es más facilidad de que nosotros nos equivoquemos. Sin embargo, hay métodos que nos permiten saber si efectivamente hicimos bien la operación. O sea, comprobar que el resultado es correcto. Esos métodos los veremos más adelante. Ahora, vamos con esta segunda. Contamos los dígitos. Aquí hay uno. Y aquí hay uno. El 2 es menor que 6. No lo podemos dividir. Por lo tanto, tomamos el segundo dígito. Y ahora sí. Un número que multiplicado por 6 nos dé 28. O cercano a 28. Ese sería 4. 4 por 6, 24. Y ahora realizamos la resta. 28 menos 24, 4. Y ahora bajamos el siguiente número. Que es el 7. Lo ponemos al lado del 4. Y nuevamente, un número que multiplicado por 6 nos dé 47. O algo cercano y menor a 47. Ese sería 7. 7 por 6, 42. Y lo escribimos aquí abajo. 47 menos 42, eso nos da 5. Como ya no hay dígitos para bajar, entonces hasta ahí se queda la división. Y el resultado sería 47. Vamos con la tercera operación. Vamos con la tercera operación. Tenemos 9 y tenemos 4. Un dígito afuera, uno adentro. El 4 es menor que el 4 es menor que el 9. Por lo tanto, como este valor es menor que el de afuera, ahora tomamos otro dígito. Y ahora sí, buscamos un número que multiplicado por 9 nos dé 47 o algo cercano. Ese número sería 5. Y recuerden, aquí empezamos a escribir a partir del último dígito que estemos utilizando. Como aquí estamos empleando 47, empezamos a escribir arriba del 7. Entonces, 5 por 9, 45. Realizamos la resta. 47 menos 45, 2. Y ahora bajamos el siguiente dígito. 23. Y de nuevo a cuenta, buscamos un número que multiplicado por 9 nos dé 23. Ese número sería 2. 2 por 9, 18. Y después realizamos la resta. 23 menos 18 nos da 5. Y este es el resultado. Dividir 473 entre 9 nos da 52. Y nos sobran 5 unidades. Vamos con otro. 8, tomamos el dígito de afuera y tomamos el de adentro. El 7 es menor que el 8. Por lo tanto, todavía no podemos empezar a dividir. Así que tomamos el siguiente dígito. Y ahora sí, un número que multiplicado por 8 nos dé 72. Ese sería, veamos, empezamos a analizar las tablas. 9. 9 por 8, 72. Oh, miren qué padre. Nos quedó el mismo número. Entonces, si lo restamos, 72 menos 72 nos va a resultar 0. Y ahora bajamos el siguiente valor. Lo bajamos. Y ahora de nueva cuenta. Un número que multiplicado por 8 nos dé 8. Sería el 1. Lo ponemos aquí arriba. 1 por 8. 8. Y ahora lo restamos. 8 menos 8 nos da 0. Entonces, esos fueron los resultados. En este caso, 144, 47, 52, 91. Lo recibimos. Aquí nos resultó 3, 5, 5 y 0. Espero que se los hayan tenido bien. Si no, ya saben, cualquier duda pueden comentarla debajo del video. Y con mucho gusto se las aclararé. Entonces, el tema que vamos a ver hoy es división. ¿Se entienden? Vamos a continuar. Viendo esta división. Pero ustedes se acordarán. Que siempre les decía. Cuenten los números que hay afuera. Que hay en el divisor. Y ustedes dirán. ¿Para qué los contamos si solo se ve que hay uno? Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tenemos esta división? ¿Para qué los contamos si, por ejemplo, tenemos unidades y decenas? Entonces, aquí, pues, si es necesario contar los dígitos. Ahora, aquí todavía se ve que son dos. Pero supónganse que tenemos una división así. Que sí, que sí las existen. Que sí las hay. Por ejemplo, cinco, siete, seis, uno, ocho. Una de acá. Y luego adentro, diez. Cero, ocho, siete, cinco, cuatro, tres. Si hay divisiones así, aunque no lo vean. Entonces, este... Aquí, tenemos que seguir el mismo procedimiento. Tendríamos que contar los números de adentro. Los números de afuera del divisor. Para tomarlos de adentro. Por eso, es importante contar los números que hay en el divisor. En la parte de afuera. Les digo, en las primeras divisiones, les decían. Pues, es lógico, es uno. Pero ya cuando tenemos números más grandes. Entonces, ya es necesario empezar a contar. ¿Y esto para qué? Para saber con cuántos números vamos a empezar a trabajar. Como aquí tenemos dos números en el divisor. En la parte de afuera. Entonces, ahora tenemos que tomar otros dos números de la parte de adentro. Y hacemos el mismo procedimiento. 32 y 74. ¿Cuál de estos números es mayor? Si analizamos estos números, nos haremos cuenta que el 74 es mayor. El signo está abierto hacia la derecha. Como el número de adentro, nada más el 74, es mayor que el de afuera. Ya podemos empezar a trabajar. Entonces, a partir de aquí, del último dígito, del 4, ya podemos empezar a trabajar. Sin embargo, no conocemos la tabla del 32. O sea, entonces, ya ven que el procedimiento es un número que multiplicado por 32 nos dé 74. No conocemos la tabla del 32, entonces, ¿cómo le hacemos? Se quedan pensando. Y entonces, observan esto. Ya que escogimos nuestros dos números, solo tomamos el de las decenas. Y ahora, observamos un número que multiplicado por tres decenas nos dé siete decenas. Y ahora, realizamos la multiplicación de este dígito de acá arriba, con cada uno de los dígitos del divisor. Y lo escribimos abajo, como si fuera esta multiplicación. Tenemos aquí, 32 por 2. Lo mismo, multiplicamos este con este, y el resultado lo escribimos abajo. Luego, este con este, y lo escribimos aquí. Es lo mismo. Entonces, 2, bueno, tomamos entonces, recapitulando, dos dígitos, aquí hay dos, aquí hay otros dos. El 74 sí es mayor que el 38, entonces ya podemos empezar a dividir. Y ahora, una vez que hemos visto que sí se puede empezar, nada más vemos las decenas. Un número que multiplicado por tres nos dé siete, ese sería dos. Y ahora, empezamos, empezamos a realizar la multiplicación de este dos, con cada dígito del 32. Entonces, dos por dos, cuatro. Y ese cuatro lo escribimos abajo del último dígito del número que estamos empleando. En este caso, el cuatro es el último dígito, entonces ahí escribimos, dos por dos, cuatro. Posteriormente, dos por tres, seis. Y ahora, realizamos la resta. Menos 74, menos 64, diez. Y ahora bajamos el ocho. Como ven, el resultado es el mismo, la única diferencia es de que, como ahora tenemos dos dígitos afuera en el divisor, vamos a empezar a trabajar con dos dígitos adentro en el dividendo. Entonces bajamos el ocho. Y de nueva cuenta. Tomamos este número. Y ahora, como tenemos tres dígitos, nos enfocamos en lo que son las unidades, digo, las decenas y las centenas. Entonces siempre empezando a partir de las decenas. Si tuviéramos, por ejemplo, este número, como aquí, el último dígito son las decenas, aquí trabajaríamos primero con estos tres, decenas, centenas y este. Como no lo tenemos, entonces empezamos a trabajar a partir de las decenas y luego tomamos las centenas. Y ahora, un número que multiplicado por tres nos dé diez. Este sería tres. Y ahora, empezamos a realizar la multiplicación. Tres por dos, seis. Lo escribimos aquí abajo. Tres por tres, nueve. Y realizamos la resta. Ocho menos seis, eso nos da dos. Diez menos nueve, nos da uno. Y el uno, le ponemos aquí a que pedimos. Uno menos uno, cero. Por lo tanto, este número, entre treinta y dos, nos da veintitrés, y nos sobra dos. Como ven, no es difícil. Es lo mismo, nada más que ahora, vamos a tomar dos dígitos adentro, en el dividendo, si hay dos dígitos afuera, en el divisor. Y el procedimiento, el que realizamos, es el mismo. Entonces, ya que tomamos nuestros dos dígitos, pensamos que el setenta y cuatro es mayor, el treinta y dos, ya podemos empezar a trabajar. Un número que multiplicado por tres decenas, nos dé siete decenas, sería el dos. Y empezamos a multiplicar cada dígito, lo escribimos abajo, realizamos la resta, este número, lo bajamos, y empezamos a trabajar con las decenas. Y como aquí también hay centenas, pues ya una vez también empezamos a trabajar. Y ahora, un número que multiplicado por tres nos dé diez, sería tres, realizamos la multiplicación, y nuevamente la resta. Entonces, esa es la forma de hacer este tipo de divisiones. Vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. 424 entre 18. Contamos los dígitos. Uno, dos. Entonces empezamos a trabajar con dos dígitos de adentro. Uno, dos. Ahorita ignoramos por un momento el cuatro. Y trabajamos con el cuarenta y dos y con el dieciocho. Entonces, empezamos con las decenas. Un número que multiplicado por una decenas nos dé cuatro decenas, sería el cuatro. Y luego, ya sabes, multiplicamos este por este y este por este. Cuatro, cuatro por ocho, treinta y dos. Y llevamos tres. Acuérdense, nada más excluyen el último dígito de las operaciones. Cuatro por una, cuatro. Y los tres que llevábamos, siete. Menos. Y aquí hay un pequeñísimo problema. El setenta y dos es mayor que el cuarenta y dos. Entonces, pues no podemos hacer la resta. Vamos a depender cuatro. Pero dos, menos dos. Cero. Cuatro. Menos siete. El cuatro es menor. Y ya no hay un número al que le podamos pedir un uno para restarle el siete. Entonces, parece ser que no es que no se puede hacer ese tipo de divisiones. Entonces, no se crean. Este es el procedimiento que se sigue. Por eso este tipo de operaciones ya como que son más a prueba y error. Hay que estar probando varios valores hasta que nos resulten. Si el número de aquí abajo es mayor que el de aquí arriba, lo que hacemos es que a este valor que pusimos le restamos una unidad. Entonces, como nos salió un número más grande, ahora en vez de poner cuatro escribimos tres. borramos este setenta y dos y volvemos a hacer la operación. Tres por ocho cuatro. Llevamos dos porque tres por ocho nos da veinticuatro. tres por una tres y dos cinco. Como ven, nos voy a dar un número más grande. Este, recuerden, es el sustraendo. sustraendo. El sustraendo siempre, siempre, siempre debe ser menor al minuendo. El número de abajo de la resta siempre debe ser menor al de arriba porque si no, no vamos a poder restar. y como es mayor, entonces, quitamos este tres y ponemos el número que está antes del tres. Dos. Borramos este y volvemos a hacer nuevamente la operación. dos por ocho dieciséis seis y llevamos una. Dos por una dos y una tres. Y ahora sí, como este número es menor que el que está arriba, el cuarenta y dos, ya podemos realizar la resta y por lo tanto el número que va aquí que se queda es el dos. Entonces, doce menos seis seis. Luego, cuatro menos uno, ya ven que a este nos le agregamos un uno, tres menos tres cero. Y ahora ya observamos que este seis es menor que este dieciocho. Por lo tanto, quiere decir que nuestra operación está bien. Efectivamente, aquí va un dos y ahora lo que tenemos que hacer es bajar este cuatro. y ahora les voy a dar una recomendación. Aquí tenemos decenas y aquí también tenemos decenas. Si trabajamos con decenas parece ser que el uno al multiplicarlo con un valor nos va a dar seis. Parece ser que ese valor es seis porque seis por una es seis trabajando nada más con las decenas. Sin embargo, si ponemos seis nos va a resultar un caso parecido. Si multiplicamos este valor por este nos va a dar un número más grande. Vamos a tener que quitarle. Entonces, ¿cómo podemos evitar todo eso? Observen el 18. Este número está cerca del 20. O sea, está el 18 luego 19 y luego 20. Y entonces, como está cerca del 20 observen las decenas. Ya no es una. Son dos decenas. ¿Cuántas decenas caben aquí? ¿Cuántas veces el dos cabe en el seis? Serían más o menos tres. ¿Ves? Entonces, o sea, les digo, lo que pueden hacer es que este número aproximenlo a un no conocido. Como está cerca del 20, entonces aproximenlo a 20. Si por ejemplo tuviéramos 11, 12, lo aproximaríamos a 10. Siempre estos números aproximenlo a valores de decenas al 10, 20, 30, 40, 50. Si está cercano, por ejemplo en este caso el 18, está cercano a 20, entonces aproximenlo a 20 y trabajen nada más para encontrar este valor con el 20. Si por ejemplo está cerca de otro número, por ejemplo el 10, el 11, 12, 13, esos están cerca del 10 entonces utilizan el 10. Esa es una diferencia que les doy para que no se repita lo de hace rato o se repita en menor proporción. Entonces empezamos 3 por 8 24 y llevamos 2 3 por 1 3 más esas 2 que llevábamos 5 y como ven este número es pequeño y es menor que 64 entonces si los podemos restar 4 menos 4 0 6 menos 5 1 y entonces este valor es menor que este y por lo tanto esta operación es correcta y entonces si funciona la sugerencia con eso se ahorran muchos pasos entonces ¿qué hay que hacer? este valor lo aproximan a uno más cercano que sea múltiplo de 10 por ejemplo si tenemos 39 el valor más cercano y que sea múltiplo de 10 es el 40 lo aproximan a 40 y por ejemplo tenemos este valor 71 si lo quieren aproximar a un múltiplo cercano de 10 sería 70 y momentáneamente empiezan a trabajar con estos valores y empiezan a ver cuantas veces cabe o cuantas veces al multiplicarlo por un valor nada más en las decenas nos da el dígito de adentro entonces nada más es una sugerencia para que no repita todo esto porque ya ven que pusimos 4 y pues resultó que no era luego que 3 era poco y ahora 2 entonces este valor el divisor siempre aproximalo a un múltiplo de 10 ya saben los números que multiplican a 10 son 10 20 30 40 50 60 70 80 90 y 100 pues siempre los números aproximenlos a esos valores de 10 de la tabla del 10 que están más cercanos si por ejemplo aquí el 39 como está más cerca al 40 lo aproximamos al 40 el 71 pues si está cercano al 70 lo aproximamos al 70 por lo general los números que están antes del 5 por ejemplo 25 33 pues pero este no hay 25 33 42 por lo general estos números siempre los aproximamos al número de la tabla de 10 que está antes que sería el 20 30 y el 40 los números están después del 5 como por ejemplo 89 78 57 los números que están después del 5 aquí el 9 8 7 en las unidades lo aproximamos al siguiente 89 90 78 80 y 57 60 entonces esa es la manera de aproximar de las unidades si las unidades es menor que 5 menor o igual que 5 lo aproximan al grupo de decenas anterior o sea 25 lo aproximamos a 20 33 a 30 42 a 40 y si ven en las unidades un número mayor que 5 lo aproximan al siguiente al siguiente valor que multiplica 10 o que sale de multiplicar 10 aquí es 9 entonces el siguiente sería 90 aquí tenemos 8 como es 70 el siguiente sería 80 aquí tenemos 7 el siguiente de los 50 son los 60 entonces es una sugerencia para ahorrar los toques de trabajo vamos a ver otro ejemplo entonces 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 14 y 578 Queremos dividir 578 entre 14 Lo primero que hacemos Aquí, contamos dos dígitos Y aquí también Entonces empezamos a trabajar Con este valor Y ahora, escribimos aquí abajo Para saber cuál es mayor El 57 es mayor que 14 Como tenemos este signo Ya podemos empezar a trabajar Y ahora, el 14 En las unidades Como el 4 está antes del 5 Entonces podemos aproximarlo A este valor Al 10 Y ahora observamos las decenas Aquí hay una decena Y aquí hay 5 decenas Entonces, un número Que multiplicado por 1 Nos dé 5 Sería 5 Y ese número Lo escribimos Arriba del último dígito Que estamos ocupando O sea, arriba del 7 Y ahora Y ahora De nueva vuelta Multiplicar cada valor 5 por 4 0 Y llevamos 2 5 por 1 5 y 2 5 y 2 7 Y Oh, sorpresa Nos salió 70 Entonces No es el 5 O sea, como les digo Con la sugerencia que les di Puede que no les salga El número exacto Pero si va a reducir El número de veces Que tenemos que Repetir este paso Entonces Como aquí tenemos Un número mayor Que aquí arriba A este 5 Le quitamos Una unidad Y ahora Escribimos 4 4 4 Por 4 16 Llevamos 1 4 Por 1 4 Más ese Que llevábamos 5 Ese 1 5 Y ahora sí Se ve hasta más bonita Este número Es menor Que este de acá arriba Entonces Ya podemos restarnos 7 Menos 6 1 5 Menos 5 0 Y ahora Este valor Lo ponemos abajo Y de nueva cuenta Lo aproximamos a 10 Y observamos Aquí tenemos Una decena Aquí tenemos Otra decena Entonces Sería El 1 Porque un número Que multiplicado por 1 Nos de 1 Pues sería el 1 Y ahora Realizamos la multiplicación 1 1 por 4 4 1 por 1 1 Como ven Este número Es menor Que este Entonces Sí los podemos restar 8 8 menos 4 4 4 1 Menos 1 0 Entonces así es como se realiza Este tipo de divisiones Vamos a poner Otro ejemplo Así como se había dicho Que con la suma Una vez que aprendiera Hacer la suma En mis tutoriales anteriores Después ya va a ser Pan comido Aquí en la división Igual Si aprendemos bien Hacer la división Este tipo de divisiones Las que siguen Ya van a ser más fáciles Porque este tipo de divisiones Es la base Para el resto De las divisiones Ya con números Más grandes 724 Entre 37 Tomamos dos dígitos 1 2 1 2 Bajamos El 37 Y el 42 Y ahora Comparamos ¿Por qué puse el 42? El 72 Y ahora comparamos Este número con este El 72 es mayor Como tenemos este signo Como este es mayor Que el de afuera Que ya podemos empezar A trabajar Y ahora este número Lo aproximamos El 7 Es mayor que 5 Entonces Lo aproximamos Al siguiente valor Como son 30 Lo aproximamos ahora A los 40 Y ahora Y ahora Observamos las decenas De este Y de este Un número Que multiplicado Por 4 decenas Nos de 7 decenas Este número Sería 1 Y ahora Empezamos a realizar La multiplicación 1 por 7 7 1 por 3 3 Y ahora Realizamos la resta 12 Menos 7 5 Luego Ese 1 Lo bajamos acá 7 Menos 1 6 Menos 3 3 Y este valor Siempre 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 En las restas Este valor Debe ser menor Que este valor Siempre Si no Es Menor A este 1 Le aumentan Una unidad Por ejemplo Supongamos Que nos hubiera salido 39 Como este valor Es mayor Que este Entonces Aquí le aumentamos Otra unidad Sería 2 Y nuevamente Hacemos la multiplicación Pero les digo Eso Solo en caso De que aquí Tengamos Un valor Mayor Que este Si en la resta Tenemos Un valor Mayor Que el número De afuera Aquí le aumentamos 1 Si aquí Tenemos un valor Mayor Que aquí Aumentamos 1 Y volvemos A hacer todo Pero como No fue el caso ¿Cuánto nos dio? Fue 35 Entonces dejamos El número Que teníamos O sea Esa es una forma De saber Que la división La están haciendo bien Que este valor Siempre La resta Va a ser menor A este Siempre 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 Este va a ser menor A este Y si no Hay que volver A hacer todo Nuevamente Entonces Ya tenemos Este valor Y ahora Lo que sigue Es bajar Este Y de nueva Cuenta Este lo aproximamos 40 Y ahora Vemos Las decenas Aquí son decenas Y aquí son decenas Y como ya tenemos Centenas Entonces también Tomamos las centenas Ahora Un número Que multiplicado Por 4 Nos de 35 Este sería 8 Y empezamos A realizar La multiplicación 8 Por 7 56 Llevamos 5 8 Por 3 24 Y 5 29 Y ahora Realizamos La resta 14 Menos 6 8 Luego aquí Agregamos El 1 5 Menos 1 4 Pero El 4 Es menor Que 9 Entonces le agregamos Un 1 14 Menos 9 Eso nos da 5 Agregamos Aquí El 1 Para Que usamos En este valor 3 Menos 1 2 Menos 2 0 Y Aquí hay un problema Este número Es mayor Que este Este Es mayor Que este Y siempre Siempre Este Debe quedar Menor Que este Entonces Cuando queda mayor Lo que hacemos Es al último Dígito Le aumentamos Una unidad Entonces Ese 8 Ahora Se convertiría 9 Y nuevamente Hacemos Todo Y les digo Como ven Esto es de Prueba y error O sea Hay que estar Probando Los números Hasta que nos De la división 9 Por 7 63 6 Digo 3 Y llevamos 6 9 Por 3 27 Y 6 33 Y este valor Es menor Que el de arriba Entonces Ahora si podemos Restarlo 4 Menos 3 1 5 Menos 3 2 3 Menos 3 0 Y Que diferencia El 21 Es menor Que este Por lo tanto La división Está bien Y ahora Observamos Ya no hay Ningún otro valor Y lo que hacemos Pues es terminar La operación Porque ya Vamos para bajar Y por lo tanto El resultado Es 19 Y aquí Es 21 En el residuo Entonces Recapitulando Todo esto Después de esta Operación Tomamos Dos dígitos De afuera Son los que tenemos Y también Tomamos Dos dígitos De adentro Si es mayor Ya podemos Empezar a trabajar Y luego Lo que hacemos Este número Lo aproximamos A algún valor Que esté dentro De la tabla Del 10 En este caso Sería el 40 Nada más Nos vamos A las decenas Un número Que multiplicado Por 4 decenas Nos de 7 decenas Pues sería El 1 Ya que Encontramos Ese valor Multiplicamos Y lo escribimos Abajo Y realizamos Una resta El número El número En la resta El número De abajo El sustraendo Siempre 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 Debe ser Menor Que el número De arriba Si no es menor Entonces Entonces A este valor Le quitamos Una humildad Ya realizamos La resta Y bajamos El número E igual Buscamos un número Que multiplicado Por esto Nos de esto Si en la resta Nos da Ya en el resultado Un número Mayor Que este Entonces Tenemos que Ahora En vez de quitar Aumentar Entonces Recuerden En el minuendo Si el minuendo En el sustraendo Si el sustraendo Es menor O bueno En la parte de abajo Es menor Que la parte de arriba Se le quita Una unidad Pero si en la resta Antes de bajar El valor Suponganse Que no está aquí El cuatro En la resta Si es mayor Que el número De arriba Le aumentamos Aquí arriba Nada más Al dígito Una unidad Entonces Recuerden Si el número De abajo De la resta Es mayor Le quitamos Una unidad Nada más Al dígito Que estamos ocupando Si el resultado De la resta Es mayor Y Este número Al dígito Que estamos ocupando Le aumentamos Una unidad Vamos a hacer Un último ejemplo Este es nuestro último ejemplo Y les digo No se espanten O sea Simplemente hay que jugar Con los números Para poder realizar La división Y recuerden Sustraendo Siempre Debe ser menor Al minuendo Voy a poner aquí Un estérico El sustraendo Siempre Bueno La parte de abajo De la resta Siempre 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 Debe ser menor Al minuendo Si no Decrementamos El dígito Que estamos usando O sea Le quitamos Una unidad Y también Siempre La resta O sea El resultado Debe ser menor Debe ser menor Al divisor Voy a escribir Con Con rojo Los signos Nada más Es estar jugando Con los números Pero siempre Se debe cumplir Esto Que el sustraendo Con la parte De abajo De la resta Sea menor Al minuendo O la parte De arriba De la resta Y que la resta Bueno El resultado De la resta Sea menor Al divisor Es decir Al número Que está Afuera De la división Entonces Nada más Hay que jugar Con los números Siempre y cuando Se cumplan Estas dos Características Si pasa Lo contrario Aquí Decrementamos En uno La unidad O el dígito Que estemos ocupando Y si pasa Esto Aumentamos Si no pasa Esto Aumentamos Una unidad El dígito Con el que Estemos trabajando Simplemente Es eso Entonces Tenemos este ejemplo Lo aproximamos Como el nueve Está arriba Del cinco El nueve De las Decenas De las unidades Entonces Lo aproximamos A treinta Tenemos dos dígitos Entonces Tomamos Dos dígitos De aquí adentro Y ahora Comparamos Este con este El veintinueve Con El cuarenta y siete El cuarenta y siete Es mayor Que el veintinueve Recuerden Los números De adentro Siempre deben ser Mayores Que el de afuera Entonces Ya podemos Empezar A trabajar Con la división Entonces El veintinueve Lo aproximamos A treinta Y ahora Y ahora Observamos Nada más Las decenas Un número Que multiplicado Por tres decenas Nos den cuatro decenas Sería Uno Y ya que encontramos El número Lo ponemos arriba Del último dígito Que estemos ocupando Y ahora si Realizamos la multiplicación Uno por nueve Nueve Llevamos Nada Uno por dos Dos Veintinueve Y cuarenta y siete Se cumple esto El sustraendo Es menor Que el minuendo El veintinueve Es menor Que el cuarenta y siete Entonces Se cumple esta Y ahora Realizamos la resta Siete Menos nueve Ocho Cuatro Menos una Tres Menos dos Una Y ahora Este número Es menor Que este Se cumple esta El resultado De la resta Menor Que el divisor Entonces Vamos bien Ahora Este valor Lo bajamos Cinco Y volvemos a aproximar Este valor Treinta Ubicamos las decenas Y ubicamos las decenas Y como también hay centenas Lo ocupamos Entonces Un número Que multiplicado Por tres decenas Y es de De ocho De decenas Eso sería Seis Y una vez que Encontramos Ese valor Lo multiplicamos Por cada Dígito Del número De afuera Del divisor Seis Por nueve Cincuenta El cuatro Y llevamos Cinco Seis Por dos Doce Y cinco Diecisiete Y si se cumple El número De abajo Es menor Que el de arriba El sustraendo Menor Que el minuendo Entonces podemos rezar Ya saben Si no Entonces a este Le quitamos Una unidad Voy a ponerla aquí Menos uno ¿De qué le quitamos? Y aquí Más uno ¿De qué le agregamos? Entonces Cinco Menos cuatro Una Ocho Menos siete Una Y una Menos una Cero Más uno Observamos ahora La triste El resultado Es menor Que este Entonces Si se cumple Si no se cumpliera A este Dígito Le sumaríamos Ese más uno Y como ya no hay Dígitos Para bajar Entonces del número que va aquí, siempre y cuando se cumpla esto, que el sustraendo sea menor que el minuendo, y si no, al dígito con el que estamos trabajando arriba, le quitamos una unidad, le restamos uno, y después la resta del resultado debe ser menor que el divisor, este número, y si no, al dígito con el que estamos trabajando, le sumamos uno, simplemente, nada más si se está jugando, y que se cumplan estas condiciones, pues si ya saben, les voy a dejar unos ejercicios, es recomendable que sigan haciendo este tipo de divisiones, para que vaya quedando más claro, ya que si no las trabajan, se les van a olvidar los procedimientos, e incluso se les va a complicar después hacer otro tipo de divisiones, entonces es recomendable que aparte de las que les voy a dejar, que ustedes hagan sus propias divisiones, para que sigan practicando esto, pero en serio es muy recomendable, si no van a sufrir como yo, cuando me desprendí. ¡Gracias! Estas son las divisiones, 938 entre 49, 514 entre 22, y 758 entre 39, entonces recuerden lo que les había dicho, deben de jugar con los números, siempre y cuando, el sustraendo sea menor que el minuendo, si no, al dígito de arriba, le quitan una mirada, y también debe cumplir, que el resultado de la resta debe ser menor que el divisor, si no, le aumentan una mirada en el dígito, de hecho quería dejarlo escrito aquí, pero creo que borrarlo para describir esto, si no, de todos modos, les mando un archivo, una foto, donde venga esa explicación, para que la tengan a la mano, entonces mientras tanto yo me despido, no olviden suscribirse, dejar todos sus comentarios, y nos vemos para el siguiente videotutorial, hasta luego.